Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos, aquí estamos de vuelta una vez más Y esta vez le toca el turno a este mastodonte, se llama Avenger, ¿sabes? O sea, Vengador Se llama Vengador, y llevo diciendo un huevo que este vehículo tiene toda la pinta de resistir muchos cohetazos, ¿vale? Porque es que tiene toda la pinta, igual que el vehículo de operaciones móvil, este es un vehículo de operaciones aéreo Imaginaros tres o cuatro de estos disparando desde el aire, o sea, es que estás muerto Es que cámbiate de sesión porque madre mía, ¿sabes? Bueno, vamos a ponerle de todo, bombas de gas, de racimo, encendiares explosivas ¿Por qué las de racimo? Las de racimo liberan múltiples proyectiles explosivos al impactar Ah, pues mira, te voy a poner esta, ¿sabes? Y 114.000 dólares que me ha costado Motor al tope, para tener mucha más agilidad, más niobrabilidad, por supuesto Le ponemos de carreras, cubierta Por supuesto, quiero tunearlo, quiero tunearlo, sí, sí, quiero tunearlo Y no sé si cinco colores modernos me gusta Me ha gustado cinco colores modernos de momento El invernal, pues como que no El cinco colores modernos se lo vamos a poner con una pintura Oye, pues esta sinceramente molaría un azul o algo, ¿sabes? Porque mira el morado, este también estaría guapo, ¿sabes? Al estilo joker Que por probar quiero verlo, como quedaría, ¿sabes? Esto se lo voy a dejar así Y ahora le voy a buscar un metalizado O-Kyu Quedaría así, estilo joker, ¿vale? Pero no me mola Así que seguimos con el principal, el metalizado Le busco un color azul aéreo Para que no nos destaque mucho A la hora de movernos, ¿sabes? Algo así Algo así para el cielo Que no nos vean, ¿sabes? Para que se camufle un poco Esto sería demasiado llamativo, creo yo Así que le voy a poner este Celeste, azul cielo Con un acarado azul ultra, quizá Azul celeste también Chocolate No, se lo voy a dejar exactamente así Este va a ser táctico, ¿vale? Eh... El color crew No El color mate Un color mate Que no resalte mucho Podría ser un azulito también por aquí Y tal ¿Cuál podría ser el color, tío? Buscando un color Creo que le voy a dejar el azulito este Azul ultra Y por aquí ya hemos acabado con el color Que creo que, espérate Le voy a poner el emblema de la crew También a este vehículo Y armas principales Tenemos la torreta frontal Pero también tenemos Torreta superior Frontal Y traseras Que vale 228.000 Oye, pues no está mal La verdad Si te quieren venir a atacar Pues que vengan con todo Que vengan con todo ¿Sabes? Espérate Que más Que más Ah, no, no tiene No tiene nada más Lo hemos tuneado al máximo Ya, ¿sabes? Pues listo Vamos a salir del taller de vehículos Pero vamos a salir de las instalaciones Con este vehículo ya directamente Vamos a probarlo Porque es que Uh, ¿sabes? Esto, esto ahora Esto ahora Está tuneado al máximo ¿Sabes? Con lo cual Con la maniobrabilidad de carreras Ahora creo que hasta incluso Es más Fácil moverse Y con el motor EQ al 4 Supongo que hasta incluso Va mucho más rápido De hecho Se nota Ya lo estoy notando Se nota que va más rápido De hecho Madre mía A ver ahora Quién te mata con esto ¿Sabes? O sea, imagínate Tres personas Con las torretas ahí Trasera y frontal Disparando desde arriba Es que revienta servidores Revientas Revienta servers Es que Cualquiera Imaginaos Este coche que está por ahí Corriendo O andando ¿Sabes? Imaginaos Dos tíos que van disparando Desde abajo O sea, desde arriba Hacia abajo Y es que se lo carga En cero coma ¿Sabes? O sea, es que ya no va a haber No va a haber enemigo Que pueda contra ti Pero claro También va a haber contramedidas Que también hay vehículos Que son Super tochos Como por ejemplo Yo que sé El jetpack Habrá que luchar contra esto Y el jetpack es difícil De impactar Porque Ojo Es un Es nada Es super pequeñísimo Para impactar a eso Hay que apuntar bien ¿Sabéis? Y claro El jetpack va disparando misil Tras misil Y ojo A ver quién gana Habría que hacer pruebas La verdad Sinceramente Me gusta muchísimo Este helicóptero Como ha quedado El toque Ha quedado Muy muy chulo Me ha molado un montón La verdad Sinceramente O sea El manejo Todo No sé si en el interior Vamos a atirrazarlo Otra vez aquí En el interior Creo que no hay nada más A ver Déjame Meterme dentro Con cuidado Ahí está Me voy a bajar Wow Es que es enorme Es enorme Además quiero Quiero antes de nada Hacer una prueba Voy a atirar un cohete De estos Y si quiere No mueve No hace nada Voy a atirar un cohete Un lanzacohete ¿Vale? Para comprobar su resistencia Está ardiendo por ahí Y tal Como veis No lo ha roto Simplemente Lo ha tocado Wow Chaval Madre mía Y puedo seguir O sea Y puedo enterar O sea Le ha atirado un cohete ¿Y qué pasa? No pasa nada O sea No ocurre absolutamente nada Como ya digo Tiene que aguantar Un huevo De golpes No lo quiero reventar Porque Esto tiene que valer Una pasta Una pasta Llamar al amor mutual Pero bueno Ahora supongo que Hay dos sillas ¿No? Dos Y esta incluso tres Porque claro Esta es para la La parte de arriba Supongo O la parte trasera A ver Vamos a usar la torreta Para salir de dudas Y saber donde Donde disparamos Desde donde Esta es la parte de De atrás Esta es la parte de atrás ¿Vale? Como ya digo Puedes disparar desde abajo Y reventar a quien quiera ¿Sabéis? Con esta torreta Van tres amigos tuyos aquí Y Ojo El de arriba Va cubriendo Por si acaso Hay algún avión Que tal El de adelante Pues va Delante El de adelante Va pues eso Delante Y cubriendo hacia abajo Y todo lo que sea Y el de El de arriba Pues va cubriendo Toda la zona aérea Que por si acaso Hay algún avión Que está por encima tuya Pues Pues eso Lo puede Lo puede salvar Mira Si disparo aquí No puedo disparar Directamente No me deja disparar Está bien pensado ¿Sabes? O sea Está muy bien Muy Muy bien pensado La verdad es que está Muy bien este avión Sinceramente O sea Es como Como ya digo Es el camión El base de operaciones Móvil Igual Pero Pero en avión Pero en avión Aéreo tío Además lo he puesto verde así Verde tipo militar y tal Este ya lo probé Así que no ¿Para qué? Lo que quiero es ir Meterme aquí Que cuando lo probé Me echó del avión Pues me ha vuelto a echar O sea Si entro en la cabina Me ha vuelto a echar O sea No sé qué ha pasado No sé No tengo ni idea Pero a ver Puedo entrar por aquí incluso Izquierda y derecha Puedo entrar por los dos lados Como veis O sea Este será el modo Copiloto Pero claro Tienes aquí las dos puertas No sé si se ven Esta puerta está abierta por aquí Y esta de aquí también Pero Igualmente Al acelerar Pues se cierra Así que chicos Nada más que deciros Hasta aquí el video Espero que os haya gustado muchísimo Este pedazo de helicóptero Brutal Hay muchas más cosas Todavía por enseñaros Es que madre mía Hay un montón de cosas Además De las misiones Que las voy a grabar Aquí en este canal ¿Vale? Así que no os perdáis detalles Algunos Suscribiros Y no estéis suscritos Para no perderos ningún video Y nada más Nos vemos En el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!